Yo Me gusta estar en la sierra Y cuando nace el nuevo día Me acuerdo Y cuando nace el nuevo día Quisiera cariño mío Que tú nunca me olvidaras Y tus labios Y cuando nace el nuevo día Y cuando nace el nuevo día Y cuando nace el nuevo día Y cuando nace el número Y cuando nace el nuevo día Y cuando nace eleler Y cuando nace el nuevo día Y cuando nace el nuevo día